Hola, ¿qué tal? Estamos terminando el 2013 y pronto empieza el 2014. En realidad, nada termina ni nada empieza. Todo es un fluir constante. Las fechas son invenciones de los seres humanos. Pero eso viene bien porque así uno sabe y tiene sus citas y todos sus horarios preestablecidos. Para que te vaya bien en el próximo año, 2014, tenés que ser muy buena persona. No esperar que todo te caiga del cielo, como maná que cae del cielo. Hacé lo correcto por lo correcto en sí. Amá por el amor en sí. Hacé el bien por el bien en sí. Y no esperes nunca nada a cambio. Eso se llama desapego. Y al desapegarte, tendrás todas las cosas que tú ambicionas por añadidura. Esto no es nada difícil de entender. Seamos buenas personas. Ayudemos, demos. Amemos al otro como a sí mismo. Pero tenemos que aprender a amarnos muy bien. Tenemos que cuidar el templo, cuerpo, que está sosteniendo un alma infinita y eterna, que no envejece ni muere. Entonces, si vos sos un alma maravillosa, que se desprenda, abrite, amá, da, serví, y todo vendrá a vos, como lo decías realmente, para los demás y para ti. ¡Feliz herto de ser! ¡Chao!